Fotografía y también cine en Almería, porque el otoño se presenta con gran actividad cinematográfica en esta provincia. Este mes se realizará un casting para el rodaje de Clavius, una producción estadounidense ambientada en la época romana. También rodarán en estos meses Imanol Uribe, Quique Maillo y se estrenará Exodus de Ridley Scott, filmada, como saben, en Almería. En la zona de la olla bajo la Alcazaba de Almería, se ultima lo decorado de Clavius, la película que robará en octubre Kevin Reynos en Almería. director que ha trabajado con Kevin Costner. En este caso se trata de una película ambientada en la época romana, un centurión investiga la muerte de Cristo. Estará protagonizada por Joseph Fines, conocido por Shakespeare in Love y Tom Felton de Harry Potter. La película dejará en Almería 6 millones de euros y se realizará un casting del 25 al 28 de septiembre para contratar a unos 1.500 extras. A mí me parece muy bien que hagan una película y que den trabajo a la gente, que le hace falta el trabajo. Y aparte que es un sitio bueno para hacer la película. Hombre, me parece estupendo por el gran valor histórico que tiene la Alcazaba. Y ya que Almería siempre ha sido tradicionalmente escenario de muchas películas, tanto de western como películas históricas. En noviembre, Imanúl Uribe robará En cabo de gata lejos del mar, una película con trasfondo del terrorismo. El director ganador de un Goya, Quique Maillo, también desarrollará su película Toro en Almería a final de año. Y en este trimestre, Silvia García Argento dirigirá al sur de Guernica, un thriller ambientado en los refugios de la guerra civil de Almería. Bienvenidos a los refugios de Almería. ¿Me acompañan? También se anuncia el rodaje de una serie de televisión ambientada en los Seminaderos del Poniente. El año finalizará con el estreno mundial de Exodus, la sobreproducción bíblica que Ridley Scott rodó en Frente Aventura y Almería el año pasado. ¡Vamos, Silvia! Esta semana comienza en Sevilla una nueva edición de la Bienal, que se convierte cada dos años en escala. Escaparate mundial del flamenco. 80 representaciones, 20 de ellas estrenos absolutos. Se podrán ver durante los 24 días que dura este certamen, en el que numerosos espectáculos han colgado ya el cartel de No hay billetes. Tres grandes hombres del flamenco tienen un lugar privilegiado en esta edición número 18. Enrique Morente, al que se dedicará la gala inaugural, Juan Peña, el lebrijano, protagonista de la clausura, y Paco de Lucía, figura en torno a la cual gira toda la programación. Cualquier artista que se suba al escenario durante la Bienal va a acordarse de Paco, porque Paco es el gran referente del flamenco.